Las cosas que se han hecho sobre el lobo en los cuentos clásicos, en el fondo, por mucho que un lobo pueda ser agresivo en determinados momentos, nunca estará amenazante con un hombre. Yo creo que el lobo simboliza al hombre que sorprende a la niña en un bosque. Es curioso porque este lugar del mundo no es un lugar de locos, pero pensé, esta frase la va a decir la protagonista en algún momento. O sea, estando muy presentes los animales, en este libro están presentes, los árboles, las flores, los animales, los cambios estacionales, o sea, eso es lo que da la atmósfera. Porque yo estaba convencida de que para que el lector estuviera inquieto todo el tiempo, había que crear una atmósfera. Y esa atmósfera la da la naturaleza. Y dentro de la naturaleza incluido a los seres humanos. En vez de coger y decir, tengo a los seres humanos por aquí y a los animales por allá, lo que hago es casi tratarlos de la misma manera, porque se parecen. Porque en un entorno que está tan aislado como ese, pues las costumbres que tienen los animales, a razón de la extracción en la que están viviendo, se parecen a la que tienen las personas. Eso para mí fue revelador, concretamente. Yo había la comarca, o sea, yo conozco muy bien el Rincón de Ademuz porque es el pueblo de mi madre, Ademuz, la capital. Y entonces, es un enclave muy peculiar, porque es pertenece a Valencia, pero es como si Valencia subiera hacia arriba en el mapa y se colocara al lado de Peruelo. Una zona no muy lejana de donde están viviendo ahora los incendios, una naturaleza parecida. Entonces, me acuerdo que la televisión valenciana me dijo, queremos hacerte un reportaje en el pueblo de tu madre. Y yo decía, uy, qué bonito, pero tengo que ir allí, tengo que ir acá, tengo que ir, a ver, que es una comarca. Íbamos a una fuente, cuando éramos niños, pues íbamos a una fuente aquí, mi padre nos llevaba a pescar a Anturia allá, la cascada de para acá. O sea, que yo decía esto, yo para decirse, para decirle los sitios a los periodistas y tal. Y entonces, es cuando dije, yo no puedo, pero tengo un hermano que ha vivido lo mismo que yo, ha vivido lo mismo que yo, y que os va a decir cuáles son los sitios a los que nosotros. Y a mí, a mi hermano, siempre está dispuesto a ser mi guía, y entonces les hice una guía por aquella comarca. Y finalmente subimos la sesga, que es la aldea, la que está inspirada en la novela, aunque se llame La Sabina, porque, en fin, luego ahí, yo las costumbres las paso de un pueblo a otro. Al final no es una comarca, pero luego las personas de los pueblos son muy sensibles con sus propias costumbres. Entonces, a lo mejor, digo, que cantan albadas y solo las cantan ahí, y no las cantan en el otro pueblo, que está a cuatro kilómetros, ¿no? Entonces, yo creo mi propia geografía dentro de una geografía que es espectacular, o sea, es espectacular, es bellísima. ¿Por qué? Una cosa que me servía a mí mucho de esto, primero por el cariño que tengo al sitio, es la tierra de mi madre. Primero, segundo, porque sigo teniendo un montón de primos allí. Pero, luego, porque es este tipo de paisaje que no es dramático, o sea, es, tú te lo puedes recorrer haciendo senderismo, todo. O sea, es un paisaje, como a la altura del ser humano, no te da miedo, y aún así estás viendo mucha naturaleza, ¿no? Entonces, como yo, de mi vida así de niña, viví una infancia allí de muchísima libertad, y los niños íbamos solos a merendar, y nos íbamos a una fuente, nos íbamos a bañar al río. Ahora, me parece que a mí me causaría mucha inquietud que un niño mío se fuera solo, pero, en fin, en ese momento como que te soltabas, ahora todo el día, ¿no?